La verdad que pasó, sin darse cuenta, fue un verano que no existió, en términos climáticos, no existió, prácticamente después del 18 de enero en adelante, ya hemos tenido un otoño con mucha lluvia. No existió porque el turismo argentino en el este tampoco existió, no existió porque el público uruguayo que se volcó al principio de enero, después que vino en mal tiempo, se quedó en su casa, no va a salir lloviendo, lógico está, cualquiera de nosotros lo haría, y el público brasileño que es un público de rebelión, terminado rebelión, 6 y 7 de enero, se volvió a Brasil y se acabó. O sea que fue muy corto, de unos 15 días intensos, un resto de temporada muy malo, con ocupaciones en algunas zonas del este, algunos destinos de Rocha, entre semana han tenido un 20% de ocupación, o sea que estamos hablando de nada. En zonas que dependen principalmente de estos dos meses de verano para la supervivencia y que están cerrando después del carnaval con una ocupación promedio de un 55-60% de todo el verano. Esto implica prácticamente una baja del 30% respecto al año anterior, que no solo repercutió en el este, sino que repercutió en lugares como Colonia, donde han tenido un promedio de 40-42% de ocupación, que también es un 15-20% más bajo que otros años. Aquí mismo un salto, ha pasado que también ha sido una merma importante, si bien enero no es la época de mayor zafra en termas, pero ha sabido recuperar y tener prácticamente turismo todo el año. Bueno, si comparamos los dos veranos, este ha sido también inferior al año pasado. En lo que es ocupación, la variable de una empresa es el precio por la cantidad, la cantidad bajó como venía diciendo, y el precio también bajó, porque para captar turismos hemos bajado tarifas hoteleras con promociones, y los costos internos para ahí que han crecido en forma impresionante en el último año, con lo cual el margen unitario se ha reducido enormemente, la cantidad de visitantes también, por lo tanto la rentabilidad de los negocios ha caído, está generando problemas para su continuidad en muchos casos, han cerrado algunos hoteles, hay gente que se está yendo a seguro de paro en pleno febrero o marzo, y bueno, en muchas zonas vamos a tener un año muy crítico, que si no buscamos alguna solución de fondo para revertirla y para ayudar en cierta medida a aquellas empresas que están afectadas, va a ser muy complicado con la implicancia que es para la desocupación, para la seguridad, para el ocio, que eso sabemos todo lo que genera. En ese sentido, ya los invito también para participar, ahora como vicepresidente de la Cámara de Guaya Turismo, participar el 22 de marzo en Tiriápolis, donde vamos a hacer así una reunión abierta, un poco, no tanto evaluando la temporada de verano ni lo que fue en el resto del país estos meses de verano, porque ya todos lo sabemos, sino buscando soluciones y propuestas, porque creo que no hay que quejarse, sino que hay que construir, sumar e ir a más para llevar adelante esta actividad que tanto queremos.